Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial En esta ocasión quiero mostrarles esta imagen La cual nos muestra claramente como podemos encender una fuente tipo ATX de computadora de escritorio Ya había hecho un video anteriormente acerca de esto que también lo pueden revisar Y en esta ocasión tengo esta imagen donde se ve claramente Recordemos que para encenderla y para hacer digamos prueba de voltajes sin carga La podemos hacer conectando por medio de un cable como lo vemos aquí El verde y cualquier cable negro Listo, esto hará un power en la fuente y hará que esta se encienda Y podremos hacer algunas pruebas de voltajes ya sean estos conectores O en los pequeños Así que ahí les dejo la imagen para que aprendamos a como encender la fuente Tipo ATX para hacer pruebas Bueno amigos, no siendo más me despido No olviden suscribanse, compartan el video y nos vemos en el próximo